Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el quinto capítulo de la segunda temporada de Vis a Vis. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno, pues como os hemos dicho, vamos a analizar este quinto capítulo de la segunda temporada de Vis a Vis. Un capítulo que ha sido muy intenso, en el cual hemos vivido bastantes tramas interesantes. Se ha decidido organizar algunas, por decirlo así, opciones extras, como por ejemplo boxeo, algunas cosas de deporte. Para las presas y Macarena decide apuntarse a la de boxeo a la cual ha estado entrenando. En el último momento decide llegar a la final, pero decide llegar a un trato con Annabelle. Annabelle esté de la habitación, por decirlo así, de la habitación, la celda, a ella y a Rizos. A cambio de que Macarena se deje ganar. Finalmente Macarena no se deja ganar porque ha sido un poquito puteada por Sarai, por decirlo así. Y con toda la rabia decide finalmente acabar y ganar. Veremos exactamente cómo se va a tomar Annabelle, la represaria de Macarena. En este caso Sarai continúa en aislamiento después de la paliza que le dio a Valbuena. Incluso ha solicitado una confesión a un cura y el médico va a verle para saber si sufre algo psicótico o a lo mejor puede llegar a suicidarse. Justo en ese momento al médico, su mujer le dice que ha perdido el hijo y que quiere que saque las cosas de la casa porque no quiere volver a verle. Su vida está completamente destrozada después de lo que hizo Fabio. En esta ocasión Rizos se entera de todo lo que está pasando con Sarai y decide hacer lo que sea para ir a aislamiento y estar cerca de ella. Finalmente Rizos dejará a Macarena para estar con Sarai. Veremos qué pasa porque comienza a ver un triángulo amoroso bastante interesante. Mientras los Ferreiro continúan en casa de la mujer de Román, no Román es el padre, no Román es del hijo, sabéis a quién me refiero. Pero no, tienen oculto el cadáver del egipcio y han decidido ponerlo por trozos para poder sacarlo más fácilmente. Zulema solicita un vis-a-vis con el hermano de Macarena Ferreiro supuestamente para ofrecerle en bandeja de plata que mate a Karim el Sirio. Lo que no sabe es que le ha engañado de nuevo Zulema y lo que ha hecho ha sido dejarle a Karim el Sirio cerca la muerte del hermano de Ferreiro. Finalmente ninguno muere y Karim consigue escaparse una vez más. Hombre, estaba claro que no iba a terminar aquí la cosa puesto que todavía nos quedan no sé cuántos capítulos, pero todavía quedan muchos capítulos de esta segunda temporada. Entonces todavía esta trama queda bastante, bastante abierta. De momento no ha habido prácticamente ninguna trama más en este quinto capítulo de la segunda temporada de Vis-a-vis. Seguro que se me escapa alguna. La temporada está muy bien, está muy interesante, me está gustando bastante. Espero que continúe así y que nos dé una segunda temporada de Antena 3 muy buena. Y como no, aquí los análisis los vais a tener siempre en Playgame. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dadle al like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgame. Y el próximo vídeo que salga, Playgame. ¡Chao chicos!